Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal cocina con Loli Estrada en esta ocasión prepararé una rica enchilada roja y los ingredientes que ocuparemos son aquí tengo 15 piezas de chile regional ya limpio y sin semilla tengo maseca para hacer las tortillas tengo lechuga cilantro tengo queso fresco una media crema la mitad de una cebolla 3 dientitos de ajo y tengo especias mixtas aquí ya tengo el agua hirviendo aquí agregaremos nuestros chiles para hidratarlos a que se ablanden ya para para licuarlos aquí los dejaremos por espacio yo los dejo unos 20 minutos de 20 minutos a media hora los dejo a que se hidraten bien bien para que queden muy blanditos y poderlos licuar y que no quede muy hoyejudo el chile ahora picaremos la cebolla esta cebolla se la vamos a agregar al queso ahora picaremos lo que es el cilantro ya está bien lavadito desinfectado aquí vamos a agregar lo que es el cilantro al queso y la cebolla y esto lo vamos a revolver muy bien con una cuchara para que se integre bien todo así ya estamos picando lo que es nuestra lechuga aquí ya quedó nuestra lechuga aquí ya tenemos nuestro chile ya lo hice en la licuadora ya está bien hidratado agregaré lo que es la mitad de la cebolla y los tres dientitos de ajo agregaré la cucharita de especies mixtas y yo le estoy agregando los dos puñitos de sal bueno amigos aquí ya quedó nuestro chile licuado ahora aquí puse un poquito de aceite en mi sartén agregaré lo que es el chile y integraremos muy bien y esperaremos a que hierva para empezar a hacer las enchiladas bueno amigos aquí estoy haciendo unas tortillas de maseca para hacer nuestras enchiladas recién necesitas ahorita les presento como queda nuestro platado bien amigos aquí así ya quedó nuestro chile ahora pondremos lo que es la tortilla la impregnaremos bien de chile sacaremos y pondremos en nuestro plato aquí agregaremos lo que es nuestro queso ya con cilantro y cebollita y así vamos a ir poniendo por capas nuestras tortillas según las que se vaya a comer cada comisaje bien amigos así es como nos quedaron nuestras enchiladas aquí le puse la chuguita y le estoy poniendo lo que es crema y así es como nos quedan espero les haya gustado este video se suscriban a mi canal y me dejen su like